La Hacienda Antigua 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 ¿Los? La Hacienda Antigua ¿Los? Tóquenla como ahorita lo estaba haciendo para que escuchen que es de porción. Voy a agarrar, no me voy a tumbar como ahorita. Dicen que movió la cabeza ahorita. Ahorita nos están diciendo que movió la cabeza. Se los dijimos. Se los dijimos, señoras y señores. En la ventana se ve algo. Vamos para allá, ¿qué es el cuarto, compadre? No. Necesito leerle este comentario, compadre. Uy, se ven las nalgas del compadre en 4K. ¿Quién quiere? Deja, píta la de Nacho Líder, compadre. A ver. A ver. En 4K. ¿En 4K? En 4K. En 4K. En 4K. En 4K. A ver la silla, ¿sí? Sí. Sí fue la silla, sí, 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 sí. Sí, ahí se ve donde se arrastró, donde se estaba abría. Vean los cajones. Vean los cajones. Vean los cajones. Casi la medianoche. Casi la medianoche. Tenemos que movernos en este momento, de aquí, de este lugar. Estamos en Guanajuato, un lugar donde lamentablemente... Donde lamentablemente aquí en Guanajuato ha habido situaciones muy... ¿Por qué? Pues, lamentablemente aquí en Guanajuato. En situaciones muy... ¿Por qué? Puta madre. Puta madre. Ahí ven si no al lado de la muñeca cuando recibes... Cuando revises tu video lo verás. Puta madre. Arriba de la piedra, un costado de la muñeca. Hasta aquí. 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 Su puta madre. Su puta madre. Su puta madre. Aquí está. ¿No sé si bien? No lo sé. A lo mejor. A lo mejor fue el cilindro. ¿Qué dice? Claro que dice una cara fea. Debe llevada a Expedit Box. ¿Hasta qué dice? Sí. La cara fea lealos a usted. Está cariciosita la muñeca. Se hubieran de llevar a Expedit Box. Se vio muy claro. Arriba de la piedra. Mi hija está buscando el mediodito exacto. ¿Qué dice? Solo llegamos y solo nos vamos. Así es. Solo venimos. Solo nos vamos. Solo nos vamos. Solo venimos y solo nos vamos. Muchas gracias. Ahorita les mandamos un video en la... En la... En el grupo de la... De la banda vecindera. De que ya vamos en camino. Porque sí vamos a regresar con mi compadre. Así es. Así es. Señoras y señores. De verdad muchísimas gracias. Muchísimas gracias por... Haber estado con nosotros. Noche en esta locación. Esperamos. Les haya gustado para nosotros. Estuvo súper, súper, súper intensa. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a toda la gente. Todas las vistas. Espérame. Me están marcando. Deja de ver quién. Me han regalado. Muchísimas gracias señores y señores. A toda la gente que se hace presente esta noche. A todos los que nos dejaron su like. A toda la gente que nos compartió. A toda la gente que estuvo aquí viéndonos. Gracias a toda la gente que se hace presente en el super chat. Es que pudimos mejorar la transmisión. Sí, gracias a ustedes. Adquirimos un equipo que ustedes vieron. Cambió definitivamente. Ahora sí entramos. La forma de transmitir. Ahora sí avanzamos, compa. Así es, avanzamos. Sí. O sea, el canal va a ir creciendo gracias a su apoyo. Así es. De verdad a todas esas... A esos cinco millones de gentes que nos están viendo. Tengo que decir una penejada, compa, porque sí. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé.